Bien, buen día a todos. El día de hoy vamos a continuar con las presentaciones de la Unidad Container. Esa es la última presentación, con esta cerraríamos. Esta está dedicada a la parte del prototipado y el análisis de las propuestas constructivas que, como bien sabrán, pues ustedes ya han estado trabajando. Les recuerdo que ustedes ya trabajaron en algún momento en sus proyectos con las diversas propuestas constructivas que hicieron para sus casas. Entonces, no creo que tengan problema con esto. Simplemente un recordatorio de qué es lo que deben contener. Y, de hecho, ya entregaron incluso sus investigaciones y sus catálogos de información respecto a esto. Entonces, vamos a iniciar. Bien, la propuesta constructiva se alimenta de diversas fuentes. Una de ellas es la generación de estas perspectivas que ayudan a ver cómo se va a conformar el edificio. Las perspectivas son parte de la propuesta constructiva porque permite ver el elemento en volumen, en una forma distinta de cómo se aprecia en planta. No es la misma percepción que se tiene la generación de una maqueta digital o un render en tercera dimensión a lo que se tiene cuando se hace un prototipo físico, a escala. Y eso me ayuda a entender, pues, en diversa manera cómo funciona el edificio y a verlo desde diferentes ángulos y a entender cómo es que se da el espacio en una forma real. Porque para eso son las maquetas. Pero, bueno, empezando con esto. Para iniciar con las propuestas constructivas, ustedes deben de conocer los materiales con los que van a construir. Como parte de la propuesta de la unidad container es desarrollar un módulo habitacional a través de contenedores reciclados. Pues se hizo una investigación previa respecto a cuáles son los tipos de contenedores que existen en el mercado. Y podemos apreciar aquí la cantidad de contenedores que existen, puesto que ellos se utilizan para transportar diversos productos. En algunos casos líquidos, en algunos casos cajas, en algunos casos tarimas. Pero, al final de cuentas, son contenedores que se utilizan para transportar diversos artículos. Asimismo, hay diversas medidas de contenedores. Hay de 20 pulgadas, de 40 pulgadas, de 45 pulgadas. Los pulgadas pies, que se refieren al tamaño que existe entre ellos, para poder contener tanto material como sea necesario. Asimismo, hay diferentes tipos de contenedores en torno a su abertura, a su tipo de abertura que tienen. Hay contenedores que se abren únicamente en la parte de atrás, contenedores que se abren por la parte superior y contenedores que se abren de manera lateral. Entonces, la diversidad de formas y de contenedores que existen permite también construir una diversidad de posibilidades en las propuestas arquitectónicas. Además de conocer el material, debemos de conocer qué otros procesos se pueden desarrollar para la construcción de vivienda o de algún edificio de carácter habitacional utilizando este tipo de material. Como lo vemos en la imagen, pues los contenedores reciclados es viable y sí es posible utilizarlos porque hay infinidad de proyectos alrededor del mundo que han ocupado estos materiales para la construcción de módulos habitacionales. Asimismo, es importante mencionar que este tipo de fabricación se asocia como un sistema prefabricado y que además se combinan con otros sistemas tradicionales como es en este caso una cimentación de concreto. Esto permite que nosotros podamos visualizar cómo es que se puede desarrollar la construcción de este tipo de vivienda y que es factible a partir de la incorporación de diversos sistemas prefabricados para consolidar las propuestas. Además de esto, podemos entender también a través de la investigación que no solo se trata de desmantelar un contenedor y tratar de adecuarlo, sino que también se trata de reutilizarlo de las mejores formas posibles. Vemos aquí también que cada una de las partes de un contenedor si es que se desplazan, se cortan, se anulan, se pueden utilizar nuevamente como elementos divisorios, como lo vemos en alguna de las imágenes, para poder dar un nuevo uso a esas partes y no desperdiciar el material en sí, porque los contenedores pueden ser aprovechados de diferentes formas. Y esto es un ejemplo de ello. Entonces, esto nos da la posibilidad de construir o de imaginar un elemento arquitectónico que tenga diversas posibilidades. Y por otro lado, también nos permite observar la forma estructural que tienen y la capacidad de carga que tiene cada uno de ellos. Vemos en la imagen superior que se pueden apilar hasta 6 o 7 o hasta 8, dependiendo de lo que contengan. Y en nuestro caso, pues no, como van a ser contenedores casi vacíos, se pueden apilar varios contenedores, que no serán tantos como lo vemos en la imagen por las características que hay en el terreno y por los niveles de construcción que me permiten desarrollar en ese lugar, pero me da una idea de que tiene la capacidad estructural adecuada para los usos que voy a destinar cada contenedor. Asimismo, podemos apreciar la evolución que ha tenido el uso de los contenedores en la arquitectura y que, aunque en un principio se habían utilizado de manera, se puede decir que básica, actualmente se ha expandido su uso espacial y ha permitido generar aberturas y generar nuevos movimientos a través de este juego de volúmenes, incluso la expansión para proyectos mucho más grandes, que permiten la inclusión de diversos niveles y cubiertas agregadas a los elementos, además de sistemas constructivos que funcionan en combinación con cada una de las propuestas. Lo vemos en alguna de las imágenes donde los sistemas tradicionales de tabique, de concreto, incluso de módulos prefabricados, funcionan adecuadamente, aluminio y estructuras de cristal, se pueden adecuar a los módulos, a los contenedores, y esto permite, nuevamente, como les explicaba, una posibilidad amplia de generación de espacios. Además, como ya habíamos comentado en la parte del concepto, el hecho de que los contenedores tengan una sola medida y puedan conectárselos unos con los otros, además de apilarse y demás, permite que se juegue con su ubicación, es decir, que se puedan formar nuevos espacios a través de estar modificando la ubicación de los contenedores. Esto, a su vez, pues, da la posibilidad, como en alguno de los ejercicios que se hizo con la unidad habitacional, de generar nuevos espacios entre los contenedores. Y esto reafirma el carácter progresivo que tiene el proyecto de la unidad container, porque, como apreciamos en una de las imágenes, al separar o al deslindar un poco el contenedor de su eje, podemos generar nuevos espacios que se generan afuera de los contenedores que, una vez hechas las aberturas, pues, el usuario puede ampliar su uso y generar, incluso, este tipo de terrazas o nuevos espacios combinando nuevos sistemas constructivos. Una vez que hemos hecho este análisis, bueno, entonces procederemos al estudio de las propuestas que existen en el mundo y podemos ver aquí que aquí ya se confirma la viabilidad del uso de los contenedores como módulos habitacionales. Vemos este ejemplo, cuyas dimensiones son de 16 por 40 pies, donde hay una unidad de vivienda constituida por dos contenedores, donde tenemos un programa básico de vivienda, que es comedor, sala, cocina, baños y recámaras, dentro de dos contenedores unidos. Esto, desafortunadamente, no es tan viable para nuestro caso, porque son medidas muy restringidas, que la propia normativa me diría que no a este tipo de vivienda, porque se trata de dar calidad de vida y no nada más amontonar a las personas. Por lo tanto, me ayuda a confirmar que es viable su uso, pero también me ayuda a buscar otras opciones para poder ampliar la calidad de vida de las personas a través de nuevos espacios. Entonces, para esto, se utilizó también el uso de modelos análogos, sobre todo modelos construidos, como este pabellón de Puma, que me permite también visualizar cómo puedo yo desfasar la ubicación de cada uno de los contenedores para poder generar nuevos espacios y, por ende, generar estos vacíos, este juego y este ritmo de los módulos para que los usuarios también tengan espacios abiertos dentro de su vivienda y, en algún momento, si es que así lo deciden, pues poder ampliarla mediante sistemas constructivos prefabricados para que, entonces, la vivienda pueda ser ya confirmada como vivienda progresiva y futuras ampliaciones. Bien, hasta este punto, una vez que he tenido todo el análisis, ya lo vimos así como por partes, una vez que hice mi análisis de sitio, que hice mi análisis conceptual y que hice mi análisis constructivo, entonces puedo ya generar las propuestas. Creo que muchos de ustedes se fueron directo a las propuestas porque, pues, es lo que nos interesa, a final de cuentas, pero desafortunadamente, por haberse saltado todos los pasos y no ir a la par, entonces, pues, se generaron propuestas que no se adecúan al contexto o que no tienen una viabilidad constructiva o que, en su defecto, no consideraron todos los aspectos que hay alrededor del sitio. Entonces, es necesario que pasemos por todo este filtro para que, entonces, ya en este punto podamos generar propuestas que son adecuadas, ¿no? Como lo vemos aquí, es una vivienda de contenedores adosados que se van paulatinamente creciendo, cortando y entrelazando unos a otros para poder generar toda esta vivienda, lo cual podemos apreciar que ya no es una escala mínima, sino que ya es una escala residencial y vemos las características que hay alrededor de ella, el terreno, los desniveles del terreno, las piedras que son particulares del terreno y que existen en el terreno, la vegetación y todos esos elementos que ya en su conjunto me ayudan a comprender cómo está situada la casa, ¿no? Y cómo va a responder incluso a los desniveles. Además de esto, bueno, pues ustedes tendrán que generar una planta de conjunto que les ayude a entender la zonificación y la ubicación del edificio en torno a una escala mucho mayor que les permita ver calles, que les permita ver colindancias y que permita ver otro tipo de cosas que a lo mejor a esta escala no se ve. Y una vez hecho esto, pues pasaremos a un ejercicio que ustedes ya hicieron, que es el desarrollo de los detalles constructivos y los cortes por fachada. Como podemos apreciar aquí, bueno, en esta vivienda, que este corte corresponde a la vivienda que estamos mostrando, en la lámina anterior, podemos ver incluso cómo el contenedor se le han hecho adecuaciones para ponerlo en una altura distinta a través de una cimentación tradicional y un apoyo con unas vigas I para poder desarrollar todos estos volados. Y ya en su interior, pues se utilizan materiales aislantes, materiales prefabricados y algunos otros soportes complementarios para poder tener las barandillas y los plafones, etc. Cabe mencionar que, aparte de esto, al edificio se le está sumando una nueva propuesta de cubierta para poder minimizar los efectos del calor, porque en algunos casos, pues el contenedor es demasiado caluroso, entonces, pues se tiene que adecuar una nueva cubierta para hacerlo un poco más confortable. Pero, si se dan cuenta, el detalle ya aquí me implica conocer cada uno de los materiales con el cual va a ser construido y la respuesta a la pregunta cómo va a ser construido está precisamente explicada en los detalles constructivos, que es algo que ustedes también tienen que desarrollar. Finalmente, bueno, pues tienen que desarrollar sus prototipos. Decidí poner estas imágenes porque este proyecto se había hecho ya con un grupo algunos años atrás, el cual se les asignó el terreno a todos y fue el mismo proyecto de la unidad habitacional para todo el grupo y cada uno desarrolló sus propuestas y al final terminamos desarrollando una propuesta que creíamos que era la mejor o la que tenía mayor posibilidad de construcción. Asimismo, pues estudiamos a través de esta representación a escala que no es convencional, que es mucho mayor a la que normalmente se maneja, cómo realmente pudieran jugarse los espacios y cómo se iban a relacionar los edificios con cada uno de los elementos dentro de la unidad habitacional, como los estacionamientos, las áreas deportivas, los espacios públicos, etcétera, porque así ustedes pueden comprender de mejor manera cómo funciona el espacio. Si se dan cuenta la escala es mucho mayor y por ende pues me ayuda a dimensionar de mejor manera un espacio como este que es muy grande, la escala es mucho mayor. Entonces, hasta este punto pues espero que ustedes entiendan más o menos cuál es el proceso que tienen que hacer. Van a desarrollar una maqueta, sí, espero yo que los tiempos y las medidas que se tomen próximamente en la institución nos permitan pues encontrarlos nuevamente y que ustedes puedan ya hacer entrega correspondiente de cada una de las asignaciones. Durante este periodo pues vamos a hacer revisiones y les voy a hacer entrega de las asignaciones correspondientes junto con sus rúbricas pues para que podamos desarrollar el proyecto y llevarlo a su mejor término. Pero sí, pues les adelanto que en su momento van a tener que desarrollar una maqueta, una maqueta para consolidar ya el proyecto y así terminar de manera adecuada lo que son los alcances de la asignatura. Bueno, pues hasta aquí este grupo de videos. Espero que les sean de utilidad y pues cualquier situación o cualquier duda pues seguimos en contacto.